hola hola chicas como están bienvenidas otra vez de cupones y más les doy la bienvenida una vez más ya que hace días que no subo vídeo y bueno este aquí les voy a dejar una pequeña comprita y algunas otras compras que ustedes pueden realizar yo sólo realice esta comprita pequeña en walgreens ya que ahorita tengo a mis niños de vacaciones yo creo que todos los niños ya están de vacaciones y bueno pues la verdad yo no me gusta mucho andar por ahí entre las tiendas y componiendo porque la verdad yo con niños no puedo tengo tres uno de nueve años uno de seis años y uno de dos años así que con esos tres terremotos que tengo yo no puedo hacer compras con cupones estos simplemente los agarre y los pague ya que no se necesita cupón para estas compras para este no sé si hay cupón pero yo no utilice cupón estos todos están en walgreens a 1.99 y en la compra de estos te regresan dos mil puntos compras dos y te regresan dos mil puntos pueden pagar con puntos y le van a regresar sus puntos también entonces aquí yo compré dos a 1.99 se me hace un total de 3.98 y me van a regresar dos mil puntos igual en esta este lo compré porque me gusta y está en precio muy bueno que es 1.99 comprita que yo hice en todo esto me dio un total de 9.95 agarre dos paletas de 90 de 25 centavos mi total por todo era de 10 con 45 centavos más a 16 de taxes y use 10 mil puntos para esto entonces pagué como 52 centavos de mi bolsa para el 52 centavos y solamente porque use 10 mil puntos aquí para esta compra use 10 mil puntos pero sólo me regresaron cuatro mil puntos dos mil por estos dos y dos mil por estos dos entonces esta compra se me dice se me hace un poco buena muy buena diría mejor más bien este ya que son productos que se ocupan y están a muy buen precio y más que nada pues regresando puntos entonces ahorita aquí les voy a dejar otras de las compras que ustedes pueden aprovechar y bueno aquí está el especial del suavitel que también incluye el fabuloso y el palmolive del del palmolive el más grandecito ese también está en 1.99 y compras dos y te regresan 2 mil puntos al igual que el fabuloso también está 1.99 y si compras dos te regresan 2 mil puntos chicas déjenme saber en los comentarios por favor si ustedes pueden cuponear con sus niños o qué tal les va le salen bien sus compras o cómo es que le hacen para cuando los niños están de vacaciones ustedes cuponean o no cuponean yo he decidido no cuponear mucho simplemente las compras que sean más fáciles para no estresar mucho a los niños porque luego cuando los niños andan ahí esté haciendo ruido o corriendo o llorando o lo que sea porque quieren algunas cosas y uno lo que va es ahorrar entonces si uno los regaña o les llama la atención este yo pienso que los niños también se estresan entonces yo prefiero mejor no hacer compras así de que me tarde mucho en la tienda para que ellos no la pasen mal esta es la otra compra del purex el cristos están a 1.99 al igual que el purex líquido para el que es este detergente también está a 1.99 si ustedes quieren hacer esa compra está a muy buen precio aquí está otra oferta muy buena en el ensure que podemos realizar están a compra 1 a 8 99 y el segundo a 59 que se diría que sería 4 49 en total nos darían como 12 99 pero vamos a utilizar un cupón de 5 dólares off en la con de 4 dólares off en la compra de 2 y también vamos a utilizar un cupón de librito de walgreens de 5 dólares off en la compra de 2 el de 4 dólares off salió en los libros del 6-2 es junio 2 entonces van a combinar el de 4 del de 4 dólares del manufacturero y el de 5 dólares en la compra de 2 del librito que es un cupón de walgreens así que esos dos cupones se pueden juntar y sólo nos tocaría pagar como 4 dólares más taxas o dos dólares cada uno más o menos el precio esto es otro que podemos este hacer este es otra oferta esta azúcar está a 1 99 escaneando el cupón también que está en el librito dice que este cupón es válido en en cuatro azúcar en cuatro paquetes de azúcar así que cuatro paquetes podemos agarrar con este cupón nos saldrían a 1 99 el cupón también está en la aplicación así que si ustedes lo envían a su tarjetita también a la hora de pagar estas azúcar les saldrán a 1 99 o si no lo tienen su app también en el librito lo puede escanear aquí también las ofertas de la pasta dental crest están en precio de oferta a 2 99 o 1 99 ya usando el cupón manufacturero de el png de junio van a comprar dos y nos regresarán 4 dólares en un cupón para usar en nuestra compra siguiente es una registrar igual que es como una catalina un cupón citó de 4 dólares para utilizar en cualquier compra de nuestra siguiente compra así que vamos a comprar dos pastas a 2 99 nos dará un total de 5 con 98 y vamos a utilizar dos cupones de un dólar así que nos va a dar un total de 3 98 pero vamos a recibir ese cupón de 4 dólares off que se puede usar en cualquier compra siguiente y así que a estas pastas nos quedarían gratis después de este reward y bueno aquí les muestro como ya ordené mis cupones en este en este librito que es para fotografías pero lo podemos utilizar para cupones eran aquí yo si se dan cuenta aquí todos los de comida son los que tengo yo todos los de comida los voy a poner aquí y aquí atrás como les dije aquí iba a poner mi nombre y mi número de teléfono entonces miren así está bien práctico así que en esta en este vídeo es donde van a ustedes a comentar y compartir si es que ustedes quieren participar para ganarse este organizador pequeñito para carga cargarlo en nuestra bolsa todavía está en su paquete está un poco maltratado pero está nuevo está todavía en su paquetito así que si ustedes quieren participar para ganárselo en un sorteo comenten si quieren participar y compartan este vídeo y compartan para que más chicas puedan llegar a suscribirse a nuestro canal y participar para este sorteo entonces comenten si gustan participar y mucha suerte a todas